Para mí es importantísimo saber la verdad. Y necesito que me lo digas tú. ¿Tú también? ¿Cómo que yo también? Tu hermano vino a preguntar lo mismo. José Ignacio. ¿Cómo se enteró? Eso es lo que yo quiero saber. ¿De dónde sacaron ustedes que yo soy una impostora? ¿Y es cierto? Tal vez debería confiar en Junior. No puedo hacerlo. Todavía no. No. No es verdad. Te mintieron. ¿Quién fue? Al menos tengo derecho a saber quién me está acusando, ¿no? Tampoco fue una acusación. Bueno, leen el nombre que quieras, pero se trata de mí y de lo que soy. Y quiero saber. Raquel, mi madrastra. ¿Raquel? Sí. Han hecho preguntas. Revisaron el hangar. No habrás abierto la boca, ¿verdad? No, no quería ir a la cárcel. Pero me están acercando demasiado. Y creo que yo es el momento de rajarse. Bueno, muy bien. ¿Desaparece? Sí, pero si no, necesito lana. Te pagué muy bien para que hicieras el trabajo. Así que lárgate y no parezcas más. No te conozco. No sé nada de ti. No le pido mucho, patrón. Usted tiene harta lana. ¿O quiere que vaya a su empresa a pedir a sus socios? Ya me he desgraciado. No conseguirás un céntimo más de mí. Suéltame, imbécil. Raquel está equivocada. Yo no sé de dónde sacó eso ni quién pudo decir algo semejante. Pero no es verdad. Conforme... Eva, mira, perdóname. Perdóname, pero tú para mí eres muy importante. No me podía quedar callado. ¿Entiendes? Está bien. Agradezco tu sinceridad. Olvídalo. Olvídalo. No he dicho nada. Mira, para resarcirme, te invito a cenar. Y te prometo que no voy a hablar del tema. ¿Te parece? ¿Sí? Está bien, sí. Acepto tu invitación. Pues te llamo y te digo dónde vamos. Adiós. ¿Qué sabe Raquel? Y si tiene pruebas, podrían descubrirme. Tal vez sea mejor que diga la verdad. Eva me desconcierta. Me confunde. A veces siento como estas ganas de abrazarla y... Y de besarla y... Pues otras veces me hubiera encantado no haberla conocido. Eso es lo que dicen del amor. Puede ser. Pero también está otra cosa. Está su hijo que... Es un misterio. ¿No quiere decir quién es el papá? Bueno, seguramente se quedó en el pueblo de donde es, ¿no? ¿Quién es eso? ¿Qué papá abandona a un niño tan encantador, tan especial? A ver, José Ignacio, ¿qué tiene de especial ese niño, por favor? Todo. Es lindo, es simpático. Tiene una risa muy tierna. El otro día estaba llorando y... Bueno, yo lo cargué. Dejó de llorar. Y se empezó a reír conmigo. Tal vez pensó que era su papá. Deja de jugar con eso. No estoy para creer niños ajenos. Mi amor, ¿me vas a tirar? Ay, abuela, es que estoy feliz, feliz, feliz como lombriz. Por fin me voy a casar con José Ignacio. Ay, señorita barbarita, pues ahora sí que anda de suerte. Hasta que se le hizo el milagrito. ¿Y a ti quién te invitó a la conversación? Nadie, omítete. Que tú estás para desvestir borrachos, ya ni siquiera para vestir santo. Bárbara. Bueno, X. Lo importante es que mi boda tiene que ser lo más top of the top del DF, ¿ok? Mira, estaba pensando, zapato italiano, ¿no? Vestido, pues no sé, New York o LA. ¿Sabes qué, mi amor? Si yo fuera tú, me iría más despacio. No sé a qué a José Ignacio se le vuelva a presentar algo más importante. A ver, abuela. Si Baby y yo habíamos puesto la boda en hold, es porque él está muy ocupado, ¿ok? Pero ahora él solito fue el que lo sacó a la conversación. O sea, le urge casarse, abuela. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que me va a dejar planear todito. Olvídate de Eva. Vine con pañales, biberones y demás, ¿ya? Sí. Sí, a lo mejor tienes razón. Lo de Eva conmigo va a ser imposible. Ya conoces los planes de mi papá y... Pues ella se va a regresar a su pueblo y no la voy a volver a ver. Eso será lo mejor. Ahí está Bárbara y viene sin chamacos. Le propuse matrimonio. ¿Qué? Se me salió. Lo hice para calmarla. Ya están los preparativos y todo. ¿Y eso es lo que quieres? ¿Casarte con ella? Con las mujeres no es lo que uno quiera. Es lo que te conviene. Todo lo demás no importa. Mucho menos el amor. ¿Y tu papá qué dice? Pues, ¿qué dice? ¿Como de qué? No, no importa. O sea, es que él ya había hablado con José Ignacio hace mucho. Ya me dio permiso. Además, hoy últimamente mi papá anda bien raro, ¿no? Ni viene a la casa, ¿no? Barbarita, no digas eso. Es muy importante el apoyo de tu papá y el apoyo de la familia. Además, pues yo no estoy muy tranquila respecto a los sentimientos de José Ignacio hacia ti. O sea, te levantaste hoy y dijiste, voy a hacer la bola nefasta, ¿verdad? Ya no quiero hablar contigo. No, me estás robando mi luz. Y si sigo hablando contigo, voy a terminar en un convento. Ay, mi vida, si te digo esto es porque te quiero. Tú eres una niña linda, preciosa, con dinero, que te mereces un hombre que te adore. Justamente por eso me voy a casar con José Ignacio. Él me adora y me va a hacer muy, muy feliz. Hola, ma. Hola, mi amor. ¿Vienes de la universidad? Sí. Oye, ma, quería hablar contigo. Es que hay un paseo obligatorio de la uni, es para una de las materias. Y, porfa, te quería pedir que hablaras con papá para que me dé permiso. Ay, nena. Tú conoces a tu papá, no le va a gustar que vaya sola. Ya sabes, no le gusta. Ay, ma, pero no es sola. Es con todo el salón. Hasta va a ir el maestro de psicología organizacional. Está bien, ma. Déjame ver qué puedo hacer. Gracias, ma. Te adoro. Señora, aquí la buscan. Antonio. Hola, Raquel. Gracias por venir. ¿No soy inoportuno? No, no, no te preocupes. Gerardo no está. Siempre llega tarde. ¿Por qué me llamaste, Raquel? ¿Qué es eso tan importante que hizo que me buscaras después de casi 20 años? ¿Quién es? Soy Eva. Eva. Sí, sí, adelante. Estaba precisamente pensando en ti. Estuve un momento con tu hijo. Nunca me imaginé que fuera un niño tan bien portadito. Señora, necesita hablar con usted. Por un momento se devolvió el tiempo y... Y me acordé de mi hijo Ernesto. Perdóneme, pero lo que le tengo que confesar es algo muy importante. Es increíble cómo pasa el tiempo sin que uno se dé cuenta. Eso te va a pasar con tu hijo. Es que no me está escuchando. Vengo a decirle que no soy la persona que usted cree. Yo sé. Ya yo lo había averiguado.